Aleluya, Aleluya, gracias Señor que podemos adorar Gracias que creaste este medio para poder juntos como un solo pueblo adorar tu nombre En el nombre de Jesús, Amén y Amén hacia el Señor Jesús Efesios y capítulo 5 y verso 15 dice mirad pues con diligencia como andéis No como necios sino como sabios, dilo no como necios sino como sabios Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor Amén, Amén Voy a hablar sobre el verso 16 que dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos La Nueva Biblia al día lo traduce de esta forma aprovechen bien cada oportunidad Porque los días son malos y la Biblia de Jerusalén lo traduce aprovechando bien la ocasión Porque corren malos tiempos, Amén, Aleluya Está hablando de ocasión, de oportunidad, está hablando del cairos de Dios Padre yo te pido que nos abras los ojos acerca del cairos, del tiempo tuyo De la ocasión, de la oportunidad en el nombre de Cristo Jesús para cada uno de nosotros Amén Y Amén Aleluya Gracias Señor Para los japoneses al comienzo del siglo XX Bueno en toda su historia El emperador era Dios Ese era el pensamiento japonés Para ellos el emperador era Dios Así que en la segunda guerra mundial Cuando son derrotados por los ejércitos aliados Los japoneses sufrieron la peor decepción de su vida El emperador había sido derrotado Y no podían creerlo si el era Dios Así que cuando entra el general MacArthur frente al ejército aliado Los japoneses se postraron y comenzaron a adorarlo Porque MacArthur era más poderoso que el Dios de ellos Pero este general cristiano nacido de nuevo Entiende lo que está pasando Y envía cartas a todas las denominaciones y misiones cristianas En todos los Estados Unidos Diciéndoles Japón está listo para un avivamiento Japón está listo para que se les predique el evangelio de Jesucristo Y solo enviaron tres misioneros a esa gran nación 50 años después, una generación después El Dios de Japón, el dinero No aprovecharon la ocasión de Dios Dios se mueve en tiempos sobre su pueblo El libro de Eclesiastes habla de esos tiempos Tiempo para nacer y tiempo para morir Tiempo para recoger, tiempo para dispersar lo recogido Habla de tiempos de hambre como los que vivió el profeta Elías O los que vivió Abraham, Isaac o Jacob En cada generación hubo tiempos de hambre Pero también hubo tiempos de abundancia Habla de tiempos de guerra y de tiempos de paz Hay tiempo para la conquista y hay tiempo para estar quietos Hay tiempo para morir y hay tiempo para vivir Hace dos años por esta época en agosto El pastor, nuestro amigo nuestro, pastor Fernando Sosa Le vino una enfermedad y él se iba a morir Literalmente se iba a morir Cuando supimos todo porque él enviaba todos sus exámenes A la doctora Neila Serrano que es un miembro de nuestra iglesia Y una científica, ella, nosotros le consultamos Como el caso del pastor Fernando y dijo él Y le dijimos estamos pensando de pronto hacer un viaje a México Para orar por él porque es nuestro amigo Y entonces ella dijo y dijo para cuando tienen el viaje Por ahí en unos 15 días yo creo Dijo bueno entonces escojan que parte del cajón van a llevar Su enfermedad es de muerte Y lo entendimos como ella quiso decirnos Tienen que ir ya Esa misma tarde de domingo después del servicio Esa misma tarde conseguimos un vuelo y fuimos a México Y llegamos a la casa del pastor y apóstol El pastor Fernando Sosa y oramos por él Y esa fue la palabra que Dios nos dio No moriré sino que veré, viviré para ver la gloria de Dios Aleluya Así que hay tiempo para morir y hay tiempo para vivir No era el tiempo para que él muriera Dios todavía tiene una tarea grande con él Pero también hay tiempos para morir El apóstol Pedro dice en breve debo abandonar el cuerpo Como me lo ha dicho el Señor Jesucristo Él ya sabía era su tiempo El apóstol Pablo dijo el tiempo de mi partida se acerca He acabado la carrera He guardado la fe Ya no me queda sino recibir la corona de vida Que Dios tiene preparado para los que le aman Tiempos Pero cuando vienes al Nuevo Testamento en el griego Encuentras dos palabras para tiempo Se encuentra la palabra kronos y la palabra kairos Kronos es el del cronómetro, el del tiempo Cuando hablas de fechas, cuando hablas de horas Estás utilizando el tiempo kronos Pero la palabra kairos está hablando de temporada Está hablando de, de como de estaciones Estaciones o tiempos de Dios Cuando tú te mueves en el tiempo de Dios Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien Cuando te mueves en otra dirección en el tiempo de Dios Todo va a estar mal Todo va a estar mal, voy a explicárselo de esta manera Después de que los israelitas estuvieron en el cautiverio Los judíos estuvieron, perdón en el cautiverio Los judíos en Babilonia A los 70 años Dios dijo que los iba a regresar El, el rey Ciro decreta Él firma un decreto y dice Jehová lo despertó su espíritu Yo oro que Dios despierte el espíritu de nuestros gobernantes Y dijo, así dijo Ciro rey de los persas Jehová el Dios de los cielos Me ha dado todos los reinos de la tierra Y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén Que está en Judá Quien haya entre vosotros de todo su pueblo Sea Jehová su Dios con Él y suba Y además dijo y todo lo que haya quedado En cualquier lugar donde more Ayúdenle los hombres de su lugar Con plata, oro, bienes, ganado Y ofrendas voluntarias para la casa de Dios La cual está en Jerusalén Así que el edicto es Edifiquen la casa de Dios Y se devuelven 42 mil con Zoro Babel Y luego viene otro grupo con Esdras Y comienzan a edificar casas Sus casas Comienzan a construir sus hogares Y ellos no sabían Que estaban bajo una maldición Porque trabajaban y no se veía el trabajo El jornal se iba por un bolsillo roto Y lo que ahorraban se desaparecía Y no entendían por qué estaba pasando esto Hasta que el profeta Geo dijo Es para vosotros tiempo de edificar las casas Y adornarlas Este es el tiempo de edificar la casa de Dios Era la razón por la que habían regresado A edificar la casa de Dios Que estaba destruida Los judíos entonces se arrepienten Piden perdón a Dios Y comienzan a reedificar la casa Y entonces viene el profeta Y les da palabra de Dios Desde este día los bendeciré Los bendeciré Cuando te mueves en el tiempo de Dios Te bendecirá Dios Te bendecirá en todo Nosotros no corremos con las temporadas del mundo Corremos con la temporada de Dios Porque ahí está nuestra bendición Aleluya En la conquista Israel entra a la tierra prometida Y se planta en Gilgal Y ahí establecen un campamento provisional Y comienzan a ir ciudad por ciudad A enfrentarlas y a derrotarlas Y Dios comienza a ayudarles Ellos ven la mano de Dios sobre sus vidas En la guerra Dios les enviaba al enemigo Piedras desde el cielo Y enviaba abismas Por eso la canción de ¿Cómo se llama este cantante? Juan Luis Guerra El de las abismas Es eso Está hablando de los tábanos Que Dios le enviaba a los enemigos Y los sacaba corriendo No tocaban los israelitas Sino a los enemigos Y Dios les estaba entregando Toda la tierra Pero siete tribus Se quedaron en el campamento No poseían la tierra Territorio para ellos Entonces Josué Tiene que exhortarlos Y decirle ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Para venir a poseer Lo que os ha dado Jehová El Dios de nuestros padres Y ellos se arrepienten Ellos entienden Estamos dormidos en el campamento En Gilgal Y hay una tierra para conquistar Y se levantan a conquistar Tres capítulos después El mismo libro de Josué dijo De esta manera Dios Jehová Israel Toda la tierra Que había jurado darle a sus padres No faltó palabra De todas las buenas promesas Que Jehová había hecho A la casa de Israel Todo se cumplió Estaba en el tiempo de conquista Estaba con unción Para avanzar Aleluya Aleluya La pregunta hoy es En qué tiempo estamos ¿Cuál es el kairos Que estamos viviendo ahora? Alguien ligeramente Levantará la mano Y dirá En tiempo de pandemia No, no estamos En tiempo de pandemia Estamos en temporada De pioneros Estamos en tiempo De conquistadores No importa si hay pandemia No importa si hay cuarentena La unción sobre mi vida Es de pionero La unción sobre mi vida Es de conquista Esa unción está sobre tu vida Y sobre tu casa Aleluya Aleluya Por eso yo les estoy diciendo Todo el tiempo Que sigue Cómo más avanzamos Cómo ensanchamos el territorio Cómo corremos las estacas En todos los ministerios Hablo de avivamiento Y de tu casa Te has preguntado Por qué estás en tiempo De pioneros Conocer el tiempo Es un arma poderosa De victoria Hay momentos Hay momentos Hay que estar quietos Cuando comenzaron Los primeros servicios De milagros Primer servicio De milagros En el año 93 Centro de convenciones Segundo al mes Segundo servicio De milagros Centro de convenciones Al tercero Y ya empezó La persecución Cuarto Nos tocó ir al coliseo Quinto Nos tocó ir Al otro coliseo Y el Señor dijo Ya Quédense quietos Es tiempo De estar quietos Era tiempo De estar quietos Nos tocó empezar A tener los servicios En la iglesia Que era pequeño Y el dijo Escóndanse En un poquito Porque el ataque En la iglesia De la ciudad No lo entendía Que venía Un avivamiento Nos escondimos Y empezó A crecer la obra Dijo Viene el día Donde ellos verán Que son un pueblo fuerte Y sabrán Que es obra mía Fueron tres años Quietos A los tres años Cuando vino Que presidía La asociación De pastores Y entró Al lugar Dijo Wow Son mil Por lo menos Ya éramos Una iglesia De mil En ese entonces Y desde ahí Todas las puertas Comenzaron a abrirse Pero era tiempo De estar quietos Luego ya vino El tiempo De salir Como avivamiento Al parque Medio millón De personas Es los tiempos La gente En los días De David Tenía un ejército Poderoso Está ahí Creo que es Primera de Crónicas Doce Creo que es Primera de Crónicas Doce Segunda de Crónicas Primera de Crónicas Capítulo doce Un ejército Poderoso Gente valiente Esforzada Guerrera Unánime Bueno Exento de temor Todo Pero tenía un grupo De doscientos Los hijos de Isaacar Doscientos Su forma de guerra Era diferente Dice De los hijos de Isaacar Habían doscientos Principales Ellos eran Entendidos En los tiempos Y quienes sabían Lo que Israel Debía hacer Cuyo dicho Seguían todos Sus hermanos Un arma poderosa En nuestra batalla Diaria Es saber el tiempo Tiempo Cuando hablar Cuando callar Cuando avanzar Cuando estar quietos Conocer los tiempos Nos ayuda en la guerra David y su ejército Sabían cuando ir a la guerra Cuando estar quietos En que hora atacar Cuál era la señal Cuál era la indicación Saber los tiempos Se nos vuelve En un arma poderosa Y esa es la palabra Que el Señor Nos da en esta día Aprovechen bien Cada oportunidad Porque son días malos Aprovechen cada ocasión Dice aprovechando bien La ocasión Porque corren tiempos malos Como sobrevivir En la pandemia Caminando en la ocasión De Dios Ocasión de conquista Ocasión de De pioneros Es esta Para nosotros Aleluya Si tú dices Pero son tiempos malos Bueno esto es lo que dice El texto Que hay una ocasión En los tiempos malos Hay una ocasión He visto en este tiempo malo Comprar A los hermanos Comprar casa Comprar apartamento Comprar carro No sé Los negocios Oportunidades Otros Metieron la cabeza Al hueco Como un avestruz Pero hay una oportunidad En el tiempo malo Tiempo malo El tiempo de la reina Esther Se levantó un Como decir hoy Un vicepresidente Un ministro de gobierno No sé Odiando a los judíos Deseando su destrucción Y su muerte Y consigue un decreto Para que los asesinen Pero Mardoqueo Era un judío Creyente Y él entendió Los tiempos Y le pide A la reina Esther Que era su familiar Que interceda Ante el rey Y ella dijo Nadie puede ir A donde él está Sin ser invitado Y él le dijo No sea Que para esta hora Dios te haya puesto En el reino No sea Que este sea El kairos De Dios Donde Dios Quiera hacer algo Con su pueblo Y para esta hora Dios te puso En ese lugar Y ella habla Y ella habla Con el rey Le hace una cena Y invita Al malvado Amán Y luego Esa noche Amán planeó Cómo matar A Mardoqueo Y vino Donde el rey A pedir la autorización El anticipo Déjenme matar Primero a Mardoqueo Y luego En la fecha Apropiada Al resto De los judíos Y cuando Iba camino Al palacio En la noche El rey No pudo dormir Porque cuando Nos movemos En los tiempos Todo se pone A nuestro favor El rey No pudo dormir Y se puso A leer las crónicas De los reyes Y aparece Que Mardoqueo Había librado Al rey De un atentado Tiempo atrás Y que no se le había Dado ninguna honra Y entonces Cuando entra El malvado Amán El rey Habla primero Y dice Que hacemos Al que quiero Yo honrar Amán Creyó que era Para él Y dijo Todo lo que Se debería hacer Y dijo Háganlo Con Mardoqueo Háganlo Con Mardoqueo Dios estaba Poniendo Todo a favor Era la ocasión De Dios Estaba en el Cairos De Dios Y Dios Usó esto Para librar Al pueblo Para honrar Al pueblo Para poner A Mardoqueo Arriba Y no abajo Cuando te mueves En la ocasión Para esta hora Dios está haciendo Algo Dios va a respaldar Tus decisiones En el tiempo humano Viene la ocasión Sansón El juez De Israel Lleno del Espíritu Tuvo muchas victorias Pero Hizo lo indebido Y lo El Espíritu Se apartó De él Los enemigos Lo apresaron Lo encadenaron Le sacaron Los ojos Se burlaban De él Y lo llevaron Al lugar Donde estaban Reunidos Todos Todos los Príncipes De los judíos Todos Estaban ahí Cuando Sansón Llega a ese lugar Sin ojos Llevado Por un Lazarillo Por un niño Y lo van a meter Ahí en medio De todos Y sabe Que están Todos los Príncipes Como nunca Él entiende Esta es mi ocasión Esta Esta es mi Oportunidad Y le dice Al niño Dime Pon mi mano Sobre la columna Que sostiene Este edificio Y le puso Las manos Sobre las columnas Y ahí Él pide La unción Porque estaba En la ocasión De Dios Él había sido Ungido Para comenzar A derrotar Los filisteos Y entonces Apoya Sobre esas columnas Y dile Señor Una vez más Úngeme Y Dios Le unge Y tumba Ese edificio Y dice la Biblia Murieron más Ese día Que en todas Las batallas De Sansón Aleluya Ocasión De Dios Ocasión Siempre viene En tiempos malos Siempre viene David viene A traer comida A sus hermanos No lo dejaban Ir al ejército No lo dejaban Ir a la guerra Cuidando unas Poquitas ovejas En el desierto Pero cuando llega Encuentra El campo De batalla Y los israelitas Asustados Escondiéndose En cuevas Y un gigante Intimidando La nación Era la oportunidad De Dios Para David Era la oportunidad De Dios En el tiempo Malo Dios va a traer Tiempo Para ti Pues la escritura Dice Me volví Y vi Debajo Del sol Que ni es De los ligeros La carrera No la gana El grigero No Ni la guerra Es de los fuertes Ni de los sabios El pan Ni de los prudentes La riqueza Ni el favor Es de los elocuentes Sino que tiempo Y ocasión Acontecen A todos A todos A todos Tiempo Y ocasión Acontecen A todos Aleluya No dejes pasar Este tiempo No lo dejes Les digo Que si estuviéramos Con la gente De la iglesia Acá estarían Corriendo Por ese tiempo Viene ese tiempo Viene ese tiempo Para tu vida Yo siento La unción fuerte Sobre mi vida Aleluya Aleluya Tiempo Y ocasión Nos acontece A todos Si perdiste Ese tiempo Si lo dejaste Pasar Ruega Por una Oportunidad Más Ruega Dame Ruega Por esa Oportunidad Cuando recién Nos convertimos En el primer año Se lo dijimos En noches Con Jesús Éramos Inestables Espiritualmente Y a veces Faltábamos Un domingo A la iglesia No siempre Pero hubo un domingo En que estaban Cantando un coro Que se llamaba Lléname 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 No me acuerdo Me acuerdo un pedacito Así De tu espíritu Lléname ¿Cómo era? Con este Bozarrón Pero era Lléname Lléname De tu espíritu Lléname Ah no lo cantaste Bueno Era Ese día Fue tan ungida La reunión Que el Espíritu Santo Entró a esa reunión Y nosotros No fuimos Cuando nos contaron Yo me quería Dar golpes Contra las paredes Dejamos ir Una oportunidad Le rogué a Dios Dije nunca más Volveré a faltar Un domingo Mientras tenga vida Y tenga salud Nunca Nunca Y clamaron Cantaron el mismo coro A los ocho días Y yo lo canté Con todo el alma Y nada pasó Con todo mi corazón Y nada pasó Y eso Me afligió Unos años Pero vino un día Un día En que vino Un predicador Muy ungido En aquel entonces A Bogotá Y el pastor Lo iba a traer A la iglesia Pero a última hora Se canceló Y me dijo a mí Que fuera Le dijo a los líderes Pero me lo dijo A mí personalmente Que fuera esa reunión Cuando Sebastián Acababa de nacer Así que eso fue hace Veinte años Hace treinta y un Treinta y un Treinta años Treinta no Treinta y un años Exacto Y yo fui a esa reunión Era para mí Esa reunión Los dos mil Que estuvieron ahí Algunos la recuerdan Como algo especial Pero no Sus vidas No fueron transformadas La mía Si fue transformada Fui profundamente Afectado Ese día No cantaron ese coro Yo no sé Que coro cantaron Pero la gloria Estaba ahí Y yo podía saber Que estaba ahí En ese lugar Para mí Ese día El profetizó Aquí hay dos jóvenes Que están en sus Veinte Que Dios Los va a llevar Con un ministerio De sanidad Por todo el país Y yo sabía Entre los dos mil Que ese era yo Era para mí Ese tiempo Tiempo Y ocasión Que tiempo Es este Tiempo de pioneros Tiempo de conquista Si perdiste Tu oportunidad Pide al Señor Dame otra oportunidad Aprovechando bien La ocasión Porque corren Malos tiempos Dile Señor Pasa Una vez más Pasa una vez más Por mi vida Yo quiero aprovechar Bien el tiempo Yo quiero aprovechar La oportunidad tuya Pasa Señor Una vez más En el nombre De Jesús Gracias Señor Que tú siempre Eres ese Dios De segundas oportunidades Siempre Señor Estás allí Animándonos En el camino Cuando nos sentimos Decaídos Estás allí Para cargarnos Si es necesario Para continuar Adelante Eres ese Dios Fiel y paciente Que Señor Aguantas Soportas Y a veces Abusamos Pero queremos Hacer hoy Un alto En el camino Y dejar de mirarnos A nosotros mismos Y solamente Mirar nuestras necesidades Y lo que yo quiero Y lo que a mí me place Y lo que necesito Pero Hoy Podemos hacer ese alto Y decir Voy a mirar Hacia las cosas De arriba Voy a mirar A Jesús El Señor Voy a escuchar La voz del Espíritu Santo Voy a tomarme De la mano De mi Dios Y voy a ir A donde Él quiere Que yo vaya Este es un tiempo Donde tú has abierto La brecha Y has dicho Tengo nuevas oportunidades Sé que hay pastores Que nos están viendo En este momento Sé que hay líderes Que nos están viendo En este momento Y que dejaron pasar Su oportunidad Que se dieron A una cantidad De ocupaciones Y ahora Durante la pandemia Han estado Allí como Lo tenía todo Señor Sabía que tenía que ir Sabía lo que tenía que hacer Pero lo dejé pasar Todo esperando Mañana 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 Si lo voy a hacer Mañana Si voy a entrar contigo Mañana Si voy a tener Ese tiempo especial Para ti Y llegó este tiempo Y ahora solamente Te sientes Avergonzado Y solamente Puedes decir Dejé pasar Mi momento Pues levántate ahora Levántate ahora mismo Y en el nombre De Jesús No importa En el estado En que esté tu nación No importa Porque si Dios Te escogió Te hizo un llamamiento Los llamamientos Y los dones Son irrevocables El Señor No te lo va a quitar Tú puedes abandonarlo Pero a menos Que le abra la puerta Al pecado Dios no va a quitarte Ese llamamiento Que te hizo Esa unción Está sobre ti Hay una unción Un depósito De la unción Que es santa Que Dios Específicamente Derramó Sobre tu vida Y ahí está El Señor Esperando Dios Tiene más fe Que nosotros Dios Es fiel Levántate ahora Y si es acaso Una persona No eres un pastor No eres un líder Pero hay cosas Que el Señor Tenía para entregarte Y tú Las dejaste pasar Con indiferencia E igual Dijiste después Mañana tal vez Quizás Y te fuiste Más bien apartando De Dios Levántate ahora Te lo digo En el nombre De Jesús Este es un momento De segundas oportunidades Sino de vergüenza Quítate estas vestiduras De inmundicia Que Satanás te puso Para tenerte allí atado Quítate esas vestiduras Inmundas Y permite que el Señor sea Que ponga ese carbón Allí encendido En tu boca Que limpie De maldad Todo lo que está allí A tu alrededor Y que te vista Con vestiduras de santidad Y mantente firme Porque es un tiempo tremendo Pero también terrible Porque yo siento Que Dios ha abierto Este espacio Para que los hombres Le busquen Pero también hay juicio De parte de Dios Yo lo siento así Yo no sé Tú si sientes Que también hay juicio Claro que hay un momento Donde es Él se esconde Para que nosotros Nos volvamos a Él Y esa es una oportunidad Única Para que la familia El que está tibio El que está apartado Se acerque Ahí genera La primera oportunidad De Dios Es ahora Amén Ahora la primera oportunidad De Dios Para tu vida Empieza por tu alma Por tu fe Por tu caminar con Él Pero vienen otras oportunidades Pero el distanciamiento También Yo pienso Y el pecado Y la liviandad El Señor El Señor Puede ser simple De ser simple desinterés Y eso nos va alejando Pero yo quiero Que esta mañana Para impartarte Para crear en ti Indiferencia Pero dile Señor No te vayas Vuelvete a ti Vuelvete a mí Y yo me volveré a ti Y grandes cosas Puedes esperar Porque es un tiempo Especial Es un tiempo De pioneros Es un tiempo De conquistadores Y yo lo creo Yo lo creo Como lo decía el pastor La iglesia No ha retrocedido La iglesia Ha avanzado Por lo menos Yo sé que En internet Y todo esto Que se da De las Es que yo soy Repes Las redes sociales Hemos avanzado Gigantescamente No solo avivamiento Los pastores Que dijeron No quiero perder Mi oportunidad Y mi unidad Con mi iglesia También se han lanzado Dios lo ha hecho De manera impresionante Pero sabes algo Para que no estés allí Deprimido y triste Después de esta pandemia Viene una cosecha Tremenda Tremenda Más vale que te prepares Que no te quedes allí Sentado llorando Más vale que te prepares Yo lo que creo Es que va a venir Un avivamiento Sobre las naciones De la tierra Tremendo Impresionante Grandísimo La gente va a salir De allí De su lugar De acuartelamiento Con una sed Por Dios Impresionante Dios está creando Eso En el corazón De los hombres Levántate Y dile aquí estoy Señor Hoy aquí estoy Espíritu Santo Ven y lléname Quizá perdiste Tu oportunidad En muchas cosas En la fe En el servicio Es el momento De reconciliarte Con Él Pero también Vienen oportunidades En tus negocios En tu familia En tus sueños Van a llegar De forma inesperada A todos Le acontecen Tiempo y ocasión Pero no todos Entran en ellos No todos Entienden Los tiempos Pero tú tienes Al Espíritu Santo Dile Señor Enseñame Los tiempos Enseñame Cuando hay Hay una ocasión Para mí Cuando es mi Kairos Pero si quieres Saber en cuál Estamos como Iglesia Tiempo de pioneros Tiempo de conquista Es tiempo De ir atrás No es tiempo Sobre todo Sobre todo No es tiempo De quedarnos Quietos Porque algo Paralizó El mundo Y nos quedamos Quietos Hasta que Venga No sé La vacuna Y podamos Seguir Como estábamos Antes No vamos A seguir Como estábamos Antes Ahora va a levantarse Una nueva raza Que son los pioneros Son los conquistadores Estamos Hay una pandemia Pero tenemos Que avanzar Tenemos que seguir Tenemos que ir Más allá En todo Esta es tu oportunidad Señor A cada uno Oportunidad Porque tiempo Y ocasión Acontecen A todos Dale su oportunidad En el nombre De Jesús Vamos a orar Por nuestras Peticiones Vamos a orar Por Pero yo creo Que lo primero Y lo más Importante Es lo que Tú quieres Debes decirle A cada Televidente Tal vez En este momento Sientas Que tus ropas Están sucias Y cuando hablo De tus ropas No me refiero A la ropa Física Al atuendo Me refiero A tu corazón Me refiero A la condición En que tal vez En este momento Te encuentres Y sientas Que estás distante De Dios Sientas que de pronto Él te ha dejado A un lado Sientas que de pronto No eres digno De acercarte A Él Y sabes Muchas veces En la vida Nos hemos sentido Así Pero yo quiero Decirte Que ese no es Jesús Él te ama Y en esa condición En que tal vez Te sientas De pecado En esa condición En que tal vez Te sientas De separación De Dios O en este momento Que tal vez Estás diciendo No, no sé Tengo el deseo De acercarme A Jesús Y no sé Cómo puedo hacerlo No sé Ni siquiera Si Él quiere hacerlo Tal vez Estás con lágrimas Esa Es una buena señal Porque es allí En ese corazón Que está contrito Y humillado Que mi Jesús Puede orar Porque ese corazón Contrito y humillado Él no lo desprecia Ese es el corazón Al que Él Se puede acercar Es el corazón Al que Él puede Limpiarle las lágrimas Lavarle sus ropas Y darle oportunidad De salvación Mira lo que dice El profeta Isaías Y creo que tiene Todo que ver Con lo que te estoy diciendo Para estos tiempos Que el pastor Está hablando Dice No temas Porque yo te redimí Dice el Señor En Isaías 43 Te puse en nombre Mío Eres tú Te dice el Señor Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Yo soy Tu salvador Dice el Señor Él te ama Y en estos momentos De angustia Te está prometiendo Que tú eres de Él Te está prometiendo Que aunque pases Por los momentos Difíciles de fuego Esa llama No te va a quemar No va a arder en ti Porque Él Te sostiene En sus manos Él te da salvación Y te deja saber Que Él es Jehová Tu Hacedor Tu Dios Tu Salvador Ese es mi Dios Ese es mi Jesús Jesús vino Con ese propósito Decirte cuánto te ama Limpiarte esas lágrimas Lavar tus vestiduras Y darte salvación Si tú dices Esta es mi oportunidad Es muy sencillo Cierra allí tus ojos Y haz conmigo La siguiente oración Y deja que Jesús Sea el que haga el resto ¿Estás listo? Dice Señor Jesús Te necesito He sido pecador Me he apartado de ti Me he alejado Pero hoy me arrepiento Y me vuelvo a ti Con mi corazón Te invito para que seas Mi Señor Y mi Salvador Te invito para que Laves mis pecados Con tu sangre Laves mi corazón Laves mis vestiduras espirituales Y me des un nuevo nombre Pueda yo reconocer Que soy tuyo Pueda yo reconocer Que te pertenezco Pueda yo reconocer Que tú eres mi Señor Y mi Salvador Mi Hacedor Mi Fortaleza Eres tú Señor Ayúdame a caminar En fidelidad A ti y a tu palabra Todos los días de mi vida Y que tenga la certeza Que mi nombre Ha estado inscrito En el libro De la vida eterna De allí No lo borrarás jamás En el nombre de Jesús Amén Y Amén Dios te bendiga Aleluya Gracias Señor Ahora quiero orar Por estas bendiciones Señor los que sembraron Con esperanza sembraron Como el agricultor Pusieron su semilla Y yo te digo Que te pido Que les des La cosecha Más grande E inesperada Y lluvia De oportunidades Abre las ventanas De los cielos Sobre el que trajo Los diezmos Al alfolín Y que haya bendición Sobre él Y toda su casa Abundante Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Que esto sea lluvia De testimonios De milagros Sorprendentes De provisión Y oramos ahora Por el que presentó Su petición De sanidad Te pido Tócalos Tócalos Y honrales En su fe El llamar El enviar un mensaje El traerlo aquí El extender sus manos A la pantalla Es un acto de fe Honra su fe Yo reprindo Al enemigo Que ha tocado La salud de tus hijos Se va fuera En el nombre De Jesús Y te pido Señor Dale salud Dale vigor Devuélvele Lo que les ha sido Quitado En el nombre De Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Señor Por los que creen Gracias Ahora que terminemos Este domingo Con gozo Con alegría Con esperanza Creyendo que la semana Que viene Será mejor Que la que pasó Y cada día El Señor Se va a estar glorificando Sobre cada uno De nosotros Amén Aleluya Con gozo Con gozo CC por Antarctica Films Argentina